Ah, ah, la 020 está aquí Ah, la 020 está aquí Desgarrándome por dentro, no tengo nada mejor que hacer que esto Me junto con el hardcore de Madrid, el anticristo En tu cruz de drogadictos tienen tos el culo abierto El querer ser distinto les hace ser como el resto Cuántas cosas no has hecho por prejuicios y por miedo Cuántas noches comiste techo pensando hoy me muero Y hasta satisfecho si el corazón paran seco Ellos, ellos, vamos topuestos Nunca tuvimos medios porque cogimos enteros Me aparté de lo malo dos años y mala ruina a mi hermano No sé por qué habré vuelto Somos el ejemplo del mal ejemplo El DDH de los crios en los colegios Y el VIH en el pico que ahora te están metiendo Por más que lo cambien lo malo no puede ser bueno Y hay quien ya nace siendo veneno Mi puta vida es freestyle, no sé ni lo que haré luego Aparte de bufar, privar, fumar hasta que me duermo No lo puedes esquivar cuando viene tan directo El ojo del huracán, la ley del pueblo Móvil en silencio y en modo avión en el cerebro Disturbios internos, ya no tiene freno Yo mismo vi el aviso y solo me reí de ello Compro, metido con esto Sigo de pie por los míos pero caigo por el resto Dentro de un gran vacío que no lleno con este asco El panorama es un circo, primo y yo harto de payasos ¡Suscríbete al canal!